¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú, 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 achú. Ahí viene la plaga, en casa hay que estar. Ahí viene la plaga, en casa hay que estar. Si nos cuidamos entre todos, no nos vamos a enfermar. Lávate las manos, no me quiero contagiar. No te salgues demasiado, no podemos evitar. Ahí viene la plaga, en casa hay que estar. Si nos cuidamos entre todos, no nos vamos a enfermar. Llama a tus amigos si los quieres saludar. Ya no salgas a la calle, esto tiene que acabar. Ahí viene la plaga, en casa hay que estar. Si nos cuidamos entre todos, no nos vamos a enfermar. Llevo un pedido, muchachos. Sigan saliendo. Sigan saliendo, chiquitines. De una vez, a ver, agarren, agarren qué color quieren. Si lo quieren como flageado. Ustedes, hay para escoger. Síganle en la calle, muchachos, eh. Ustedes síganle. Quédense en casa, porque luego llegan los apoyos estos. Ja, 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 ja.